Hungría prevé tercera guerra mundial si Ucrania se une a la OTAN. Soy Ania Peralta y estas son las noticias más importantes del día. Hungría, país miembro de la OTAN, declaró que la adhesión de Ucrania a la organización desencadenaría la tercera guerra mundial, originando más conflictos en la región, por lo que su incorporación iría en contra de la estabilidad y la paz en el mundo. Si Ucrania se incorporase a la alianza OTAN en las circunstancias actuales, significaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. A esto se ha unido Eslovaquia. Ambas naciones se han opuesto a la integración de Kiev, que desde el año 2022 se encuentra en un conflicto con Rusia, financiado militarmente por los Estados Unidos y otras naciones miembros de la OTAN. Putin afirma que la paz se alcanzará respetando la soberanía. Vladimir Putin, presidente de Rusia, afirmó que la paz mundial se logrará tomando en cuenta a todos los pueblos y respetando el rumbo soberano de cada estado. Sin embargo, advirtió que algunas naciones mantienen un conflicto armado, intervienen militarmente y están en contra de un diálogo que conduzca a la seguridad y la estabilidad. Estamos convencidos de que la paz universal y el desarrollo integral solo pueden garantizarse teniendo en cuenta las opiniones de cada pueblo, respetando al mismo tiempo el derecho de cada estado a su propio rumbo soberano, a su propia cosmovisión, a sus propias tradiciones e ideas religiosas. Durante el foro Interconexión de Tiempos y Civilizaciones, Base de la Paz y el Desarrollo, Putin abogó por un debate internacional sobre la construcción de un nuevo orden mundial junto a todos sus socios estratégicos, incluso dentro de la Comunidad de Estados Independientes, la Comunidad Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS. Irán advierte disolución de Israel. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqir Kalibaf, afirmó que las acciones terroristas de Israel al masacrar de manera selectiva al pueblo de Gaza y Líbano solo aceleran su propia disolución. El legislador persa instó a los parlamentos del mundo a condenar los actos salvajes del ejército israelí en los que asesina mujeres y niños y violan los derechos más elementales de los palestinos.